They're all dead Kevin ahorita se va a ir a la escuela tempranito ¿Verdad Kevin? Y Kevin ya sabe leer y escribir ¿Verdad Kevin? A ver, dice o no ¿No? Oh, no, no sabe Y está viendo sus caricaturas ahorita Mira ¿Por qué? ¿Y los Daleks? ¿Están como impedidos de los kicks? Come pues Kevin, para que te vayas Come Está comiendo su cafecito Y su galletita ¿Ya viste? Porque Kevin se va a la escuela Ya va a segundo año Kevin ¿Verdad Kevin? No es que está babo ahorita Muy bien Kevin Muy bien Muy bien ¿A qué año va a la escuela? ¿El 2? Aquí está la mamá Que vino a hacer su sueño realidad A los Estados Unidos Aquí está su sueño realidad Míralo Es el fuego Sí ¡No es un fuego! ¿Está su sueño de los chicos 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 de los chicos? ¡No es un fuego! ¡Verdad! Júrate que viene la comida Esto es un programa educativo Bueno, aquí nos encontramos, aquí estoy en Estados Unidos, bueno les voy a cantar la canción, adiós, adiós, California